Bien, ya de regreso en el Estadio Jalisco, Cristian Tevuelgué, Ricardo Suárez con ustedes. Atlas frente a Tigres, jornada de media semana dentro del fútbol mexicano, dentro de la Liga BBVA. Saludos a toda la República Mexicana, al pendiente en el hashtag Fútbol por Sky. Acá comienza el partido, comienzan acciones, la jornada 7. El caso de Salcedo, el caso del Chaca, ahorita te cuento. Cuidado porque viene aquí, no le pega, aquí no, atención con el rebote, Hugo Nervo tiene que sacarla. Después una falta que ya se señala, pero ahí está Edu Vargas que presiona sobre la espalda de Hugo Nervo. Y ya jugaron en corto, y ahí está Kino, trasladando todavía la pelota para Rafa Carioca, el brasileño que le pega de pierna derecha. Abriendo hacia la derecha para Edu Vargas, Vargas para Ener Valencia, dentro del área, Ener Valencia. Y así en dos tiempos el guardameta colombiano, Camilo Vargas. Con el manotazo, pero qué buena combinación acaba de hacer Ener Valencia. El centro de Aquino, que cerrado a Camilo Vargas, la deja en el área, no le pudo pegar bien Ener Valencia. Viene de su experiencia en el fútbol europeo, va a ver Var. Lo va tomando, es precisamente el que toma Govea. Si es que primero llega Govea a detener de la playera. Bueno, en el Var. Penal. Penal entonces. Penal. André Pierre Guignac, ahí es el francés. Guignac con el disparo. Ahí está Camilo Vargas. En el fondo y sobre su costado izquierdo, evitando que llegara la anotación de Tigres. Le va a quedar el rebote a Javier Aquino, que levanta una vez más el esférico. Segundo puso el cabezoso. Puste. El contrarremote. Desviado la pelota. Y no pudo llegar el gol de Tigres, que sigue insistiendo con este servicio corto. Y la salida será para los rojinegros, que se han salvado. Guayala ya. A mandar el servicio. A segundo poste. La pelota pasa. Todavía el peligro se mantiene. Puede llegar el nuevo centro. A segundo poste. El cabezazo fuera. Se la pierde el Atlas. Con este centro peligroso. A segundo palo. Marcelo que simplemente sonreía. Y en toda la República Mexicana. Hay varios regados por ahí. Portando los colores rojinegros. Qué jugada tan sensacional. Atención con la diagonal. El disparo. Gol del Atlas. Gol. De la Atlas de Guadalajara. Que lo gana uno por cero. Y atención porque va Trejo con el esférico. Brian contra dos. Hace la mague. Sacó al tercero. Y sigue Trejo. Filtra la pelota. Está el segundo del Atlas. Está el segundo del Atlas. El segundo. Todavía no puede llegar el centro. El servicio. Y qué bien. Pero qué bien lo hizo. El abuelo Guzmán para mandar hacia Tiro de Esquina. Que parecía que se vencía. Pero que fue recorriendo hacia donde fuera la pelota. Dueñas para pegar de no. Prefiere con el Chaca. Le pueden regresar a Dueñas. Se quiere hacer el espacio para sacar este disparo. Pero ahí está Camilo Vargas. Para mandar hacia Tiro de Esquina. Dueñas atrás. Pizarro de primera para el Chaca. Se va a animar. Se va a animar el Chaca. Le quedó a Dueñas. Otra vez con el francés. Cristian André Pierre Guignac. Para tocar por derecha. Le piden que le pegue a Quino. La pelota en el área. Está el del empate. Gol de los Tigres. Gol. De Tigres. Sí llegó. A lo Atlas. Falta que llegue el gol de los Tigres. A ver la pelota en el área. Saca la defensa. Todavía Celarayan. Para el servicio. Segundo palo. Está el segundo de los Tigres. Aunque le pegaba con potencia. Saca la defensa. Todavía el balón dentro del área. Revienta Santa María. Saque de manos para los Tigres. Se acabó el partido. Atlas y Tigres. Empatan a un gol.